Pero eso con más de nuestro programa y vamos a hablar ahora de las embarazadas Y es que si quieren existe ahora la moda para las mujeres cuando estamos embarazadas Pero definitivamente siempre queremos de una u otra manera no ponernos nada grande Que se nos vea como con una carpa Sino que realmente que dentro de toda la figura que está cambiando Se nos vea bien decentes a la moda Pero que pasa cuando abusamos de esto y realmente usamos ropa muy apretada Será que de una u otra manera estamos afectando el crecimiento de nuestro bebé El usar ropa apretada puede tener alguna consecuencia en el bebé O a lo mejor también inclusive puede afectar nuestra salud femenina Estos temas los vamos a despejar en la siguiente nota Cuando usamos ropa apretada en el embarazo, ¿qué puede pasar? El embarazo puede hacer que el cuerpo de la mujer cambie de forma y de tamaño Muchas veces antes de que llegue el bebé Y en ocasiones las mujeres utilizan ropa ajustada Los profesionales no revelan consecuencias médicas Pero se indican que pueden desarrollarse diversos malestares Depende la etapa y las semanas que cursa la mujer Si ya estamos en un segundo trimestre Donde ya tenemos nuestro vientre un poco más abultado Mucho más en un tercer trimestre Se sugiere siempre la ropa holgada Que permita a la mamá una libre movilidad Donde ella va a permitir una mejor oxigenación en todo su cuerpo Y al tener una mejor oxigenación Su bebé va a crecer saludablemente Va a aumentar de peso adecuadamente Otra de las situaciones que se podrían presentar Por usar este tipo de prendas Serían que te provoquen Acidez, infección por hongos Y reducción de la circulación Puede haber infecciones de vías urinarias Dolor Y eso es lo que te puede complicar el embarazo Y por lo cual vamos a tener que utilizar alguna medicina Para tratar de calmar el dolor Y en un caso más severo Si este provoca un proceso inflamatorio Que se convierte en un proceso infeccioso El utilizar antibióticos Que realmente no son necesarios en el embarazo Recuerde que dentro de estas prendas También están los sujetadores muy ajustados Estos pueden causar dolor en los senos Axilas y espalda Traten lo posible de utilizar prendas De acuerdo al tiempo de gestación Para que no sufra ninguna molestia